...el canasto en los 24 segundos reglamentarios. Abreu que había duda de si podía estar disponible en un momento dado también. Buen pase a Jones contra el Cristal, gran visión. Alex Abreu no encontró un hedge por parte del jugador grande de los Atléticos y aprovecha ese tiro de media distancia. Sosa, pase, buenas manos de Jones, adelantado, pista abierta, levanta... A la ofensiva nuevamente los santeros y me parece que los jugadores ofensivos no son necesariamente los que están tirando. Jones levanta vuelo y la colocó el canasto para Joseph Jones. De Rigoberto Mendoza que viene con la pelota de cancha a cancha. Ahí está el rol por parte de Joseph Jones. Jugando en el poste bajo, en el caso de Gerald Dibault, en pase del veterano Larry Ajuns. Joseph la estaba pidiendo Jones contra el Cristal, el canasto para Joseph Jones. Si se la hubieran pasado, la intención no hubiera sido tan efectiva. Holland, entregando con Jones, suelta cortito el canasto para el silencioso Joseph Jones. Entra por San Germán, así que ambos equipos con movimiento de personal recibe Emory contra el Cristal. El canasto para Carlos.